Un vino español, un vino francés La cosecha del 73 Conversar los dos aquí Al igual que siempre fue Tú y yo otra vez Un vino español, un vino francés La cosecha del 73 Cuando tú quieras te veré Nuestra besa es el café Díselo Frankie Pérez Díselo Frankie Pérez Las cosas a mí me van muy bien Tengo un jaguar y tengo un negocio Tengo un solar, palmas del mar Y me casé otra vez ¿Cómo estás? Quiero brindar Nunca pude imaginar Aquí después de tantos años Volverte a ver ¿No te recuerdas de las notas Que cogíamos en el greenhouse? Pertenecíamos al grupo De los chicos y las chicas ¡Wow! Y el adorado Cisadora Y Lluviana Será bien mustiado El amor La fama Y los zapatos Adoran ¡Gracias! Llevi ¿No te recuerdas? ¿No te recuerdas? Un saludo Nadie tenía más clase, pues como tú sabes con eso se nace Y con tanto dinero jamás se podría dudar De que Pinko y Nildita era la pareja ideal Oh, 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 oh Pinko y Nildita tenían prisita pero se quisieron casar Con recepción eran el viento milado de la catedral Con sus zapatos de Lema Y el traje sería Fernando Opera Y su retrato se albería en el San Juan Están Oh, 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 oh Cuando se casaron muestros o abu'velaron su casa en el viejo San Juan Un piso cobrado y muertes bromados y muchos detalles de aviados Viajaron a Europa, compraron su ropa, me agotó todo al más chachal Oh, 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 ya se empezó Estuvieron un tiempo viviendo del cuento y del dinero de papá Después de unos años llegó el desengaño y comenzaron a pelear Y al llegar la cuenta de amor y de renta ya no tenía con qué pagar Trico y Nindita pensaron que se iba a ser fácil de convivir Pero al despertar de sus sueños pensaron en sobrevivir Recubrieron al divorcio para reanudar sus vidas de ocio Siempre pidiendo llevar una gran amistad Y hoy ya se acabó lo de Trico y Nindita No te preocupes que vuelven ahorita y vamos ahora por ti Trico y Nindita a brindar Oh, 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 oh power Oh, 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 oh Oh, 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 oh power Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Música Música